Solo flying free No suelo malgastar mi sudor Nunca lo hice por hacer, actitud de ganador Solid or rocks, no somos del montón No vengo a cicatrizarte, soy solo yo Represento a quien no tiene un diario Pero si preocupaciones y vive serio Chicos sin medios que se adaptan al medio Otros se quitan del medio A veces volvería atrás a la cinta americana en los circas Aunque ya me quedan lejos esos tiempos Aún me queda paz Pa' los que erais de las K-Kids que hagáis historia Más o más que restas cuentas Pa' que haya en la despensa el día 30 Solo me falta una pieza Tengo la salud y el amor, ponme las pelas Es por mí Nadie va a dar nada más de lo que di Solo flying free Soy la espalda de mi gente, estoy aquí Volando en high class Por los que se fueron bombo a jazz Still here Still here Still here Still here Ni historias de putas, ni amores rotos Amaneceres locos Con gym, con estilo y mis chulos Sin vosotros, con ganas de observarla No a sus fotos Lo que intento lo consigo Lo difícil es ponerme a hacerlo Quiero una vida cómoda en chesón de cuero Sé que rezar no me va a dar dinero Por supuesto Por el primero Esto da de que hablar, perro Como siempre Deis su por mí Me gusta dormir Tranqui Vigo es una pista de running Ya se comió todos mis tenis Real life Si de algo me enseñaron fue de humildad La inspiración del débil siempre fue tirar Hoy estoy aquí Tengo de que hablar Es por mí Nadie va a dar nada más de lo que vi Solo fly and free Soy la espalda de mi gente Estoy aquí Volando en high class Por los que se fueron bombo a jazz Still here Still here Solo fly and free 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 Gracias.